Vamos a abrir unos sobrecitos incluyendo un ultimate pack, un pack de rojitos y les voy a hablar del nuevo modo carrera que voy a hacer en el canal Hola a todos, bueno como les dije vamos a abrir unos sobres y vamos a ir hablando de un nuevo modo carrera que quiero implementar en el canal y quiero la opinión de ustedes Pero como pueden ver tenemos 9 sobres aquí, tenemos este pack de oro, pack de oro premium, pack de oro jumbo premium, pack de jugadores de oro premium, mega packs El pack ultimate que saque por ganar 300 futchampions, algo así y dos packs de jugadores especiales y tenemos una mejora de rojitos del que es más 86 Entonces vamos a ver que nos salen estos 10 sobres, listo arranquemos con el primero, con el brillo arriba y nos fuimos, nos fuimos con el brillo arriba Vamos a ver que nos sale aquí, no hay como ninguna promoción, no hay nada bueno en este momento, no sale nada bueno en este sobre Creo que ya se acabó la de libertadores, no hay un buen equipo de la semana, quiero también hablarles sobre lo que está pasando en el mundo en este momento Pues lo del coronavirus está haciendo que cancelen las ligas y todo eso, entonces por eso es que quiero implementar un modo carrera en el canal Porque si no va a haber fútbol en el mundo, vamos a traer futbolito al canal Y la verdad, futchampions, futchampions ya como que aburre, es como siempre la misma vaina O sea, yo sé que yo hago como las plantillas temáticas, pero hasta eso hay veces se vuelve repetitivo Y creo que alguien me lo mencionó una vez en el canal Y quiero como hacer algo nuevo Entonces yo hacía anteriormente un modo carrera, o había empezado a hacer un modo carrera en FIFA 18 Porque yo hacía YouTube hace tiempo, pero nunca lo hacía constantemente Y me gustaba hacer el modo carrera y a la gente, pues a las pocas personas que llegaron a verse los videos les gustaba Entonces quiero empezar a traerlo Y el tipo de modo carrera que yo voy a hacer es algo más dinámico No es algo a lo que ustedes están acostumbrados, de simplemente hablar y las transferencias y ya Es más, les voy a dejar aquí un pequeño clip Previamente en modo carrera Málaga La afición malagueña espera con ilusión y mucha inquietud el proyecto del jeque de Qatar Para mí es una cosa diferente, no solo un equipo, es mi vida Todos saben sobre estas cosas Y como ustedes saben, hemos tenido problemas de finanzas, así que no voy a hacer el incremento del 60% Nos acaban de hacer una invitación a un torneo de pretemporada Iniciamos el partido No, 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 puede ser el primero para ellos Muy bien Roberto, que tapa ¡En el primero! ¡Borja! ¡No! ¡Borja bien! ¡Me puche como no cae! ¡Decíos de mal! Hola, ¿cómo están parceros? Y bienvenidos al nuevo episodio de modo carrera Málaga Ahora, no los quiero aburrir con partidos de pretemporada y con todas las andanzas del mercado de transferencias Por eso, este capítulo vamos a jugar todos los partidos de pretemporada Y vamos a ver algunas de las negociaciones que han tomado lugar en este equipo Así que listos, preparados, empecemos el capítulo El margen del 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 mar El Málaga ya inicia los planes para adquirir nuevos refuerzos para esta temporada Los ejecutivos ya han dado sus sugerencias de quién quieren ver en el equipo Pero se salen del presupuesto establecido Entonces eso es lo que quiero hacer, traer un modo carrera Personas me han dicho, bueno en Twitter me han dicho que lo haga Vamos a ir haciendo esto mientras tanto En Twitter me han dicho que lo haga de una liga más baja Entonces no sé si quieren que haga la liga española primera con un equipo malo O la segunda o la tercera Pienso en la liga española porque este canal es en español Pero si ustedes quieren que haga una segunda división de Inglaterra O de pronto empezar desde Sudamérica e ir a Europa Ustedes me dirán que es lo que más les interesa Bueno, ya saben, quiero hacer ese modo carrera Quiero que me digan ¿Qué liga hacemos? Española, Inglaterra, Italiana, la que sea A mí no me importa Yo voy, de todas maneras vamos a hacer el modo carrera dinámico Cinematográfico O sea, va a ser bacano Yo sé que les va a gustar Necesito un caminantico Un caminantico Y si no, me tiene que salir algo buenísimo Ok, esto es un caminante Inform Caminante Inform Italiano No, no es Inform Va a ser un Chiellini o un Bonucci Bonucci 86 No sé qué estaba haciendo No sé qué estaba haciendo Vamos Esto es un Pac Ultimate Aunque a nadie le sale nada bueno cuando es Paco Espérense un momento, estas luces Ok, es azul Y es caminante Brasil EBC Fernandinho No, Alan Ok Alan vende Es un caminante falso porque es media 85 Y es de esta carta azul que es una basura Ok Esta es la buena Vamos ya a someter estos jugadores Y vamos a escoger nuestro jugadorcito Te necesito No me caería nada mal Un Neymar o un Mbappé Un Neymar o un Mbappé Agüero No está mal No está mal No me disgusta este Agüero Alberto jamás en la vida parté Me parece excelente Es que dejar ir a este Agüero Eso es pecado mortal Es una media 91 Hay que coger a este Agüero Y bueno La gorrita volvió a funcionar Un Agüerito 91 Y bueno Quiero que me digan Qué opinan sobre ese modo carrera Yo sé que A ustedes les gustan mucho los tutoriales Eso todavía lo haré La FUT Champions temática Eso todavía lo quiero hacer Entonces quisiera hacer de pronto como Una semana FUT Champions temática Una semana El modo carrera Pero díganme ustedes Díganme qué liga usamos Todo Lo quiero saber en los comentarios Qué tal les pareció Lo que nos salió con la gorrita La gorrita nunca falla O bueno Casi nunca falla Y ya Eso es todo Muchas gracias por ver el video Síganme en mis redes sociales Si quieren contacto más directo Suscríbanse al canal Prendan esa campanita Para que no se pierdan los tutoriales Viene la formación del 4411 Las tácticas Me la han pedido mucho por Twitter Se las voy a mostrar Porque me parece que es Increíble esa formación Ya Muchas gracias Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias.